Es Juan Busto. Gracias, cariño. A ver, expóganos el motivo de su llamada. Venga. Hombre, criaturita palangana. No estamos. El motivo de mi llamada. Hombre, Gerda, ha hablado un tema que habéis tenido callado porque a lo mejor nos conviene. Nos gusta hoy, eh. Fíjense bien, hombre, tomen ustedes buena nota. Me refiero a ese pollerto que ahora se han sacado de la manga y digo esto porque ese pollerto era mío. Me lo han robado. Me lo han quitado como me quitan los lucositos de la sangre. A ver, a ver, a ver. ¿De qué proyecto se refiere usted? Hombre, que lo había parido yo, hombre, para mi Betis. ¿Pero qué proyecto? Y ahora esta gente no sabe ni dirige un club como el Betis. Hombre, ¿y quieren llevar a cabo este pollerto? Sí, sí, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama eso? Dígalo. Betislandia. Betislandia. Ah, Betislandia. Don Manuel, lo dijeron el otro día, ¿eh? Es una especie de macrocentro con residencia para los futbolistas jóvenes de la cantera. Sí. Una escuela de fútbol, un club social y un hospital deportivo. Ya lo dijeron. Sí, sí. Hombre, estos señores han repasado todas mis carapetas de cartón azules que me dejen. Eso lo habrán leído. Con la comilla colorada, ¿eh? Qué clásico. Con la comilla colorada, como dice Jorge. Y, hombre, ahora sacan un proyecto Betislandia que suena más a Cortilandia. Ojo. Hombre, es un nombre más feo que regalarle una sandalia a Stephen Hawking. Vale, por favor, por favor, hombre. Don Manuel. Porque esto no tiene nada que ver con el proyecto de Manuel Ruiz de Lópera. Por eso hoy quiero contar a todas las criaturitas del pelotazo como es este proyecto de Don Manuel Ruiz de Lópera para que cuando ese hijo mío que ha sido parido en Jabú ese Betis vuelva a su padre como va a volver si yo lo llevo a cabo. Vamos a ver, Don Manuel. Los micrófonos son suyos. Rápidamente, por favor, explique usted esto del proyecto de Betislandia. ¿Dónde qué va? ¿Dónde qué va? A ver. Hombre, este nombre está dedicado a mi empleada más eficiente, una mujer que nunca me ha abandonado. Se referirá a usted a Jacinta, ¿no? La más trabajadora que he visto yo. Este es mi canijo. Ahora estás hablando bien, gordito mío. ¿Cómo se llama el proyecto, Don Manuel? Jacinta Doro. Jacinta Doro. Ciudad de vacaciones. De Verderones. Ah, Ciudad de Verderones. Casi, casi. Ciudad de Verderones, me encanta. Yo creo que ese nombre me ha acertado, Don Manuel. Jacinta Doro. Muy sonoro. Jacinta Doro, Ciudad de Verderones. Hombre, en primer lugar, habrá una VPO para cada vético. ¿Una VPO? ¿Una Vienda de Protección Oficial? No, canijo. ¿No? Cuando hablo de VPO, me refiero a otra sigla. ¿A otra sigla? Decirle una foto con Valerio, Pancratello, Don Co. ¡U VPO! ¿Más cosas? Don Manuel, más cosas. A ver, diga usted todo lo que... Esa juventura dejada de la mano de Dios tendrían, por supuesto, su parque de atracciones féticas. Pretendían unas atracciones muy entrañables con muchos años. Díganos algunas. El lático de Grigüeo. El lático de Grigüeo. Tendríamos otra en el parque de atracciones que sería la casa de Halloween incluido Benjamín por medio. Ah, muy bien. Los pavones que suben y no bajan. Los pavones que suben y no bajan. Hombre, tendríamos varias casetas de tiro al blanco. Sí, al blanco y rojo, ¿no? El coche de Itoleré. Hombre, se podrán montar también en una nueva atracción que es como una montaña rusa, pero la cabina es una réplica de la Copa del Reino. Qué bonito. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaría eso? Dani Vacilón en la Copa del Rey Campeón. Anda, un montón de atracciones, don Manuel, por lo que estamos viendo, ¿no? Hombre, y además tendríamos en este complejo van a tener todo tipo de centros para las criaturitas éticas. Lo tengo todo cerca, lo tengo todo de mano, ¿no? ¿Qué más cosas podremos encontrar, don Manuel? Hombre, tendremos para que estudien los jóvenes los del instituto que no todo va a ser diversión y cachote, hombre. A ver, por ejemplo, díganos el instituto que va a estar allí. Haremos la escuela de cocina de los hermanos Gómez. Muy bien, muy bien. Tendríamos la facultad de medicina de especialidad en huesos rotos o don Coro. Nada. Qué lástima. Un centro de cuidado de Pilar Cárdenas dirigido por Roberto Río y Manolo Pelato. Hombre, qué cosa más buena. Muy bien. Qué gran director, don Manuel. Alguna cosa artística, un baile. Tenemos una escuela de canto. José Carmelo Trujillo. Hombre, la batela. Y tomen ustedes buena nota. A ver. Instituto Ecologista. Dedicado al jugador más ecologista que ha tenido Real Betis. Coño, que era tan ecologista que nunca llegó a pisar céspedes. Virgilio Ferreira. Sí señor, sí señor. Clásico. No llegó a jugar nunca. El cine del cuello de oro era algo así, recuerdo. Por lo que había costado. Le decían en Paraguay. Hombre, hemos hecho algo pensando también en los las criaturitas que están sacando los carneres de de autoescuelas. Te gustan todo, don Manuel. Hombre, por Dios. Don Bustos, autoescuelas. Rafael Meade. Ah, bien. Eso está con tu silencio desde luego. Hombre, por Dios. No queremos accidentes. Muy bien. Y algo de pastelería. ¿Ah, sí? Como es la pastelería André y Frascarelli. Y bocata, bocata de atún. Bocata de atún. Hombre, los bocata de atún. Tenemos los parmerini de huevo. Los parmerini de huevo. Los que de las patadas en la banda. Tenemos los páncratés de crema. Los páncratés. y ya por último y finalizando, es un dulce típico dedicado a Archirola, este Romero. Archirola Romero. ¿No se llama el café? ¿Eres borracho? Uy, por favor. Don Manuel, está usted hoy en la canela, ¿eh? Es medio que se tome usted un medio colazán con una tirita o algo así hoy, ¿no? Hombre, me han dado dos barquillos de canela. Dos Yoplay de Macedonia. Eso está buenísimo, ¿eh? Eso está buenísimo. Yo he mandado a Don Manuel Sánchez, que he estado con él ahí en los estudios y se había liberado porque me ha llevado el Caraqueso en el Crisle. Me ha llevado Pajabugo, que sabe que estoy cansado, que tengo que seguir trabajando con estos señores rusos que tengo ahora mismo en unas naves ahí en Itaza. No sé ahora que es todavía por ahí dando vueltas. Le están vendiendo a Cabelé, ¿no? Y hacer favor, hombre, despertarnos más tarde, hombre. Muy bien. Muy bien, Don Manuel. No le damos caso. Muy bien, Don Manuel, un abrazo. Luego le llamamos para la quiniela, si no le importa, ¿vale? Sí. Venga, hombre. Gracias. Adiós, Don Manuel. Lo vamos a hacer hoy.